El motivo de la movilización es para comunicar a la ciudad de Casagrande sobre la campaña de vacunación que viene realizada en nuestro centro de salud, que es contra la vacuna de salud y a un papel de salud y contra la criminalidad de polio. ¿Imaginamos que la preocupación es intensa cuando no hay el aporte por parte de los padres de familia? ¿Qué quiere decir? Cuando no hay responsabilidad para poder desarrollar esta tarea conjunta. ¿Existe esa preocupación? Bueno, sí. En nuestro centro de salud vacunamos todos los días, pero siempre cada año se hace la evaluación y hay un 5% de la población que queda sin vacunar. Por eso es que la importancia de que los padres de familia acudan a nuestro centro de salud, porque si ese 5% que queda sin vacunar está en riesgo de contraer la enfermedad y contagiar al resto de la comunidad también. ¿Imaginamos que ya esto ha sido debidamente coordinado y que existen los insumos, existen materiales humanos para poder desarrollar esta función en paralelo con anexos en los poblados y distritos urbanos? Sí, el centro de salud ya se ha venido avanzando en todas las combinaciones con las instituciones educativas en el mes de marzo. Luego la vacuna se ha administrado, se ha aplicado a partir del 18 de este mes y tenemos todos los insumos necesarios porque el Ministerio de Salud ya nos ha mandado todos los lotes de vacunas para poder aplicar en esta campaña. Tengo entendido de que existe también una preocupación no tan grande pero sí leve con relación a las niñas de 10 años. ¿Qué van a aborcar ustedes ahí en ese aspecto? Sí, en cuanto a la niña de 10 años es una vacuna nueva que se va a aplicar, es la vacuna contra el virus del papiloma humano que es la prevención de cáncer de cuello uterino. No es importante ya que es una vacuna nueva y se está aplicando por primera vez acá en el Perú a todas las niñas de 10 años. Lo que sí quería recalcar es que hay instituciones educativas que no nos han enviado el padrón de estas niñas. Entonces queremos, si pueden alcanzarles cuanto antes para hacer la programación e ir a vacunar a estas niñas para protegerlas contra el cáncer. Si trabaja siempre con las instituciones educativas, ¿no? Sí, generalmente con las instituciones educativas porque ahí tenemos la población más concentrada y abarcaríamos menos tiempo para proteger a estas niñas ya que casa por casa sería muy difícil. ¿La atención en el Centro de Salud de Casa Grande está cumpliéndose en sus respectivos horarios? Sí, la atención se está dando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ambos tumos, enfermera y en ambos tumos para poder aplicar esta vacuna de estos niños. Profesora, ¿considera que es importante esta labor que viene realizando el puesto de salud? Claro, es muy importante porque se necesita que todos los niños tengan sus vacunas para que puedan crecer sanos. ¿Cuál sería la recomendación entonces una vez más a los padres de familia? Que acudan al Centro de Salud y vacunen a sus niños y que las instituciones educativas permitan que también los niños sean vacunados. Como docentes, ¿también ejercen ustedes alguna especie de control sobre si realmente están vacunados? Claro, tenemos las tarjetas de vacuna en nuestro poder. Se matricula justo con la tarjeta de vacunas para saber si los niños tienen todas sus vacunas. ¡Suscríbete al Centro de Salud!